Un aplauso, bienvenida a la Argentina, Flor de la B, que desfila. Bienvenida a la Argentina, sexy, atrevida, Franz Busch, Coco Chaneo. Ay, pero cómo está Coco, cómo está Coco. De Isabela y Alexander Paul. Cómo, mira qué chiquititos que eran ahí, no puedo creer. ¿Cómo son esos niños? No, 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 están con la papilla ya, imagínate. ¿Cómo está Flor de la B? Ah, porque esto es distinto. Bienvenida a Telefe, bienvenida a Telefe. Viva, viva, viva. Escuchame, porque siempre juntos es mejor. ¿Qué nervios te genera, digamos, de manera diferente al teatro, que es lo que venís haciendo fuertemente? O sea, ¿qué sensación diferente tenés para con el debut televisivo? Yo creo que es similar igual, todos los debuts son iguales. Los nervios, sí, los nervios, esa cosa, ¿viste? Aparte no tiene mucho que ver con el teatro, porque es una ficción en vivo, ¿no? Con toques de actualidad, pero creo que de verdad el nervio es el mismo. Es como esa cosa acá, ¿viste? Esa mariposa que decís, ¡ay, por favor! No duermo más, la mariposa. Se dispone, igual cuando se arranca, ¿viste? Pues baja un poco, hasta que des el clip. Pero es el primer, no, pero es el primer programa. Sí, el primer programa. Creo que es el debut, ¿viste? La expectativa del debut. Porque uno tiene mucha expectativa, venís ensayando, venís, ¿viste? Hablando con los autores, con los chicos, la verdad, tenemos un equipo maravilloso. Y después del debut creo que eso va a aflojar. Sí, y bueno, ya sabrás, bien, buena onda, pero no le des tanta buena tampoco al debut, porque siempre pasan cosas buenas y malas, así que para largo. Obvio, obvio. Y sobre todo a eso agregarle el condimento de la maternidad, porque de verdad, mis hijos están mucho más grandes y empezar un programa, ¿viste? Con ese contexto y tener que ir ensayando y los chicos y la casa, ¿viste? Es todo, no, es tremendo, es tremendo. Que te lo cuide el tour con ahí. Que lo puede ir en vivo. ¿Hay partes grabadas y partes en vivo? No, todo en vivo. Todo en vivo. Todo en vivo. Hay ensayo de los escritos. ¿Este horario va a ser? Sí, sí, claro. ¡El lunes que viene, está ahora! ¡El lunes que viene, está ahora! No puedo creer. ¡El lunes que viene, está ahora! Para que te vayas habituando. Me encanta. A mí, ¿sabés por qué me encanta el horario? Porque, por ejemplo, yo con ustedes, que están en mi casa, justo probándole la papilla a los chicos, ¿entendés? Que estás en la cocina, es un horario bien de más de casa. Me encanta el horario. Yo disfruto porque es un horario hermoso. Porque necesitas con la comida, con los chicos del colegio, la cosa. Entonces me gusta... Pero si es pasándonos, de 10 a 12, un adelanto de cada 10. Te vamos chiveando. Me encanta. Pásanos. Que vamos a disfrutar en la pelo. Hoy se hacen las patas en vivo. Hoy se hace tira de cola. Gladys, Glorimontes. ¿Hay invitados? Va a haber invitados. ¿Podemos decirlo? Igual, te digo, el invitado va a ser... No sé si va a haber todos los días invitados. Sí, porque se te agota, viste que arranca bien arriba. No queremos que dependa tanto del invitado. Va a ser el programa más con nosotros y nada, de que fluya. ¿Y qué es lo que más te motivó? ¿Cómo nací la propuesta en realidad? Porque me llamó Tomás y me dijo, tengo un proyecto para vos. Esto fue más o menos en abril. No, empezamos a hablar en abril por otra cosa. En abril del año pasado. En abril del año pasado. Bueno, entonces que sí, que no... Bueno, quedó como venido a la nada. Cuando yo me fui a Estados Unidos por el tema de mis bebés, cuando volví me dijo, tengo el proyecto para vos. Bueno, nos juntamos y digo, quizás es un cumplido lo que fuere. Pero cuando me empezó a contar, es como que me picó el boleto. ¿Viste cuando decís esa cosa? Decís, no, no puedo creer. Porque de verdad no tenía ganas. Tenía ganas y no tenía ganas de volver a la televisión. Porque estaba como bastante cómoda con el teatro. Sí, por eso. Me compré el teatro y estoy haciendo... Tengo el placer todo. Me fue brutal con la obra, con, viste, con el mafioso, ahora con... Con que haga chiste en mucama. Entonces estaba como así. Empezamos a hablar y bueno, me empezaron a mostrar el proyecto, una cosa que otra. Y dije, sí, es para mí. Y me di cuenta, digo, por lo que es el programa en sí, lo tenía que hacer yo. Me dijo, si no lo haces vos, no lo voy a hacer con nadie. Y es verdad. Así que la verdad que... Digamos, pensaron la pelu con Flor de la V. No es que pensaron el formato en otra persona. Con otra persona. Porque tiene que ver, es como lo que yo hago en el teatro. Tener ese guiño con el espectador. Viste que, por ejemplo, sobre un hilo, sobre la comedia que estamos haciendo. Tener esa licencia para poder hablar con el público. No que lo va a pasar acá en cámara. En este caso, con los espectadores que van a estar en su casa mirando la pelu. ¿Y el elenco lo elegiste vos, Flor? ¿Participaste en el elenco? Yo hago una coproducción con mi productora también, con FDB, con TLC. Ah, perfecto. No sabía, no sabía. No, me acuerdo que es en Demolso. No, 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 no. No se entiende por la producción. ¡Tiembla, cuéle! No tenemos Lozano Montero competencias. Le copiamos a Cuatro Dalles, tenemos un laboratorio de ideas. Es bien, sí. Que está vacío. Por ahora. Por ahora. Lo tenemos con Veres, somos L.M. L.M. Va triunfazo. Claro. La mina... ¿Se compró un teatro? No va a funcionar. Sí, obviamente. Bueno, entonces... Pero pará, parte del elenco es el que te acompaña siempre en las obras teatrales. La verdad que cuando empezamos a elegir el elenco, digo... Gladys tiene que estar. Gladys tiene que estar. Gladys como tú. No, pero aparte Gladys es buenísimo. Cábala. Gladys es una actriz de una formación impresionante y al público le encanta, enloquece lo que hace. Sí, sí. Gladys, el turco. Y aparte me conoce mucho, el turco también. Por eso, Luna. Que te sigan el humor. Cada personaje cuando los vean van a ver que tienen que ver con eso. Tienen que ver con... Están bien puestos, viste. Pero está bien, para mi gusto, está bien lo que haces, porque más allá de que coproducís y eligen entre todos el elenco, es gente que ya te conoce, que sabe todo. Tus mañas, tu humor, tus pies, dónde improvisa, dónde lo improvisa. Esto no es la dueña, ¿entendés? Eso es otra cosa, otro tipo de ficción. Entonces, me gusta, gente que ya se viste con chispa. Y La Luna. Y La Luna. La Silvina Luna, que está divina. Silvina Luna, el turco naim. Gladys, ¿qué más? Está Nancy Gay, que es una chica de stand-up, que es divina. Y Fernanda, la pechilla... Metili. Metili, que son dos chicas. ¿La conoce Daria? Sí. La conoce Daria es divina. Sí, sí. Las hacen en andarse. Super talentosa que me divierto un montón. Muy, muy, me encanta. La verdad que el casting fue bastante intenso para los chicos de TV, porque queríamos tener gente nueva también. Esas chicas son espectaculares. Me encanta darle la posibilidad a dos personas que están haciendo el off. Es muy importante para la gente que dice eso. Muy, muy, muy. ¿Y qué dijo, qué dice el padre de los niños ante esta propuesta? Uh, televisión, dijo el cochea, o se alegró. No, no, está contento, ¿sabes por qué? Sobre todo por el horario. Porque él me permite por ahí irme temprano a mi casa y volver al mediodía para estar con mis hijos. Baja la mañana. Y me voy a hacer teatro también. Yo después en mayo más o menos debuto en teatro en la calle Corrientes seguramente. Así que está contento. ¿Con la misma obra? Con la misma obra, sí. Ah, perfecto. Sí, sí, seguimos con el décimo. Entonces ahí tenés de miércoles a domingo. De miércoles a domingo. O sea, no voy a parar. Más el programa, una cosa que otra. Se supone que tengas la tarde libre y por eso... Claro, exactamente. Así que me va a permitir eso. La mañana, viste, está bueno. El mediodía, aparte que sea en vivo, también te permite que empiece y termina. Sí, sí, eso está bueno. O no. Y esa es una gran ventaja. La grabación es... Y por eso uno sabe una... La escuela, el coso, te vas al bufé... Por eso nosotros no actuamos, doctora. Hacemos dulce ardor en vivo. Ni lo queremos grabar. Todo vivo. Todo vivo. Dulce ardor. Dulce ardor me copa. Es un éxito. Es muy divertido. Muy bien. Ahora van a ver algo en la fiesta de TNF. Escuchame una cosa. ¡Ay, la fiesta! ¿Qué te vas a poner? ¿Qué te vas a poner? Dios mío, no sé, tengo dos. Tengo dos, sí. Ahora igual alguna pichita te compraste afuera. Algo tengo. Algo traje. Algo traje. Nueva York, Miami, algo traje. Me traje, me traje. ¿Qué nos ponemos? No sé, no sé. Te juro, no estoy mintiendo. No sé. Tengo un par de opciones. ¿Qué nos vas a saber? No, de verdad no lo sé. De verdad. Mírame. No lo sé. Ay. Yo tenía pensado algo cortito y te dicen, no, van de largo, van de largo, van de largo, van de largo. Bueno, van a estar espléndidas. Pónete el del Martín Fierro. ¿Me pongo el? Sí, o no, Daniel. Sí, largo. Yo ya tengo todo. Aparte de la fiesta de Telefé. La fiesta de Telefé. Tanta estrella, estelaridad, pero es una congelación. Yo voy en Zunga. Y un traje arriba. Escuchame, Flor, ¿y qué descubriste? Así como mamá, mientras los niños están grandes, como bien contás, ¿qué vas descubriendo así en el día a día? Ah, y la verdad es que con ellos... De ellos y de vos misma. Que decís, mira vos cómo terminé. No sé, en algún momento te encontrás diciendo, mira vos cómo terminé yo. Bien, Pablito, que sacó la despeinada porque es otro clima. Muy bien, Pablito. Pablito, dije. Cambiemos la música. ¿Cómo me descubro acá, qué sé yo, en el balcón, durmiéndolo al Paul Alexander? Bueno, las madrugadas, ya se despertaron cada dos horas, por ejemplo, y de ese momento que vos estás con tu hijo, viste, en la oscuridad de la noche, creo que armás ese vínculo tan importante con ellos. Sí, es un momento muy especial. Es un momento muy, muy buenísimo. Así que pasás de la cosa así, que lo hago el que pesa pendejo, se duerma ya, como interna, y después como se genera un vínculo... Igual todo el tiempo está ese, viste, todo el tiempo hay como una... Viste, estás ahí con el... El silencio de la casa, vos, los chicos. El silencio, sí, eso me encanta, eso es lo que más me gusta. Y ahora que empezaron a gatear, que me siguen para todos lados, es divino. Es todo fuerte, viste, la verdad que digo, cada vez... Pero te descubrís que con más paciencia, con una conexión diferente. Mucha, mucha, mucha más paciencia, conexión, haciendo cosas, por ejemplo, la hora de comer, viste, a mí me sorprende mucho, digo, lo vivo que son ellos, porque, por ejemplo, la papilla, lo salado le gusta, ¿no? O sea, no es que los mata, comen, porque tienen que comer, pero cuando viene lo dulce, abren la boca tipo Pac-Man. No llegan, no llegan, de llegan a escuchar y dicen, abren la boca, eso me vuelve loca, me vuelve loca las reacciones, claro. Y a Pablo, ¿cómo lo ves? Bien, muy bien. La verdad que yo te digo, yo admiro a las mujeres, a las madres solteras, porque no sé cómo hacen, te digo de verdad, porque yo con ayuda en mi casa y todo... Igual es importante el rol del papá, el compañero. Muy importante, muy importante que te acompañe, muy importante que esté con ellos, viste, que te ayude, de verdad, yo digo, la verdad que las admiro, las madres no sé cómo hacen... Más que, bueno, Pablo ya tiene hijas de antes grandes, pero ahora lo agarra así... Y le ha pegado de otra manera, seguro. De otra manera. De otra manera, sí, pero igual tener dos chicos es un trabajo. Yo digo, cuando él me lo decía, decía, vamos a uno, no sé qué, chico, dos. Nunca pensé que iba a ser tanto trabajo. Pero, digamos, en todo el proceso querían tener uno, apareció dos, porque habitualmente en esta situación pasa así. Claro, pero vos después tenés la elección, es decir, si decidís seguir o no. Si quieres continuar, no. Ah, viste, yo dije, sí, vamos con dos creyendo. Yo siempre supe que iba a ser trabajo, pero nunca pensé que tanto. Vos decís, un bebé da mucho trabajo, imagínate lo que son dos. Pero cuando ustedes les informan que van a ser mesizos, decís, bueno, ahí hubo un tema. Claro, sí. ¿Cómo será? Sí, pero... Dos, ¿no? Ya está, y la verdad que lo disfrutamos y nos encanta y nos gusta el vínculo que tiene con los hermanos, porque los hermanos también se comparan muchísimo con ellos y me encanta, me encanta lo que pasa. Sí, van a estar felices las chicas, sí. Felices. ¿Y es verdad que quieren uno más? Uno, sí, pero cuando tengan dos años, por ahí, dos, tres años. En un tiempo. Y yo dije, que viva, claro, no lo va a llevar en la panza ella. Es verdad, yo, cuando te lo tuviera, es verdad, una señora te dijo, miren lo bien que quedaste, querida, después de... Todo el tiempo, me dicen. La gente se confunde. Todo el tiempo, sí, la gente se confunde. ¿Qué es lo que dicen? ¡Tiene siete meses! ¡Pero tiene siete meses! ¿Algún consejo para Dalia que está por parir? Ay, Dalia, prepárate lo mejor que te va a pasar en la vida. Tiene ya, ya tiene una chiarita, ya tiene... Pero se viene el segundo, por esto de los dos. ¿No es el momento de mayor felicidad para una mujer todo el previo? ¿O no? ¿Todo el embarazo es una cosa que todos los días no estaría de acuerdo? No es así, no estaríamos de acuerdo. No sé si es el momento más. Pero no, estoy muy contenta, obviamente. Yo estoy a punto de parir, Flor, estoy de nueve meses. No, no, no. Así que cualquiera de nosotros puede parir. Sí, 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 sí. Te lo voy a traer a la pelu. El tema es cómo te ves, Dalia, con dos. Porque ya tenés la quiebra que trae cuatro años. No, no, es imposible ser madre de mellizos. Yo nunca lo entendí en la vida. Sí, es imposible. Y trillizos ya... No, trillizos directos. La madre, la trilliza de oro, no sé. Claro. Y decir que lo agarraron en su momento a Julio Iglesias de ahí. No, 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 pero de verdad, no, es mucho trabajo. Dos bebés dan muchísimo trabajo. Yo tengo tendencia en la familia. ¿En serio? Si me salen dos, devuelvo uno directo. Vos deberías ya. Me lo traigan en una... Si, si se hace el boludo, da vuelta, da vuelta, da vuelta. A ti si no era boludo durante 20 años, ahora me echan la culpa a mí. No, 20 años. No, 20 años, no. No, 20 años, no. ¿Cuándo tuvo que venir? Sí, vamos. La doctora, yo dije, me saco el dio y viene. Yo quedé embarazada, o sea, decidí a los 38 años. Se quedó hasta los 40, doctora. No, 38, mi amor. Me pusieron la semillita a los semillitos. Claro. Estamos viendo si ponemos la semillita. Claro, Leo, no. Si ponemos la semillita, no, brutal. Bueno, así que, ¿viste? Los chicos vinieron con un pan bajo el brazo y vinieron con la pelu. Sí, vinieron con la pelu. Bien, ¿eh? Y qué otra cosa te... ¿Qué cosas disfrutás vos de la vida cotidiana? Estamos hablando de hijos, estamos hablando de laburo, estamos hablando de teatro, me compré el teatro. ¿Qué es lo que vos disfrutás en la intimidad por ahí? Intimidad, la vida cotidiana, el boludeo cotidiano con tu pareja o sola que la gente no sabe tanto. Ir a comer con amigos me encanta. Me gusta, disfruto mucho ir a comer con mis amigos. Me encanta, me parece que, ¿viste? Tener ese vínculo con ellos, ¿viste? Ese momento, o sea... Sos una buena amiga, disfrutás de eso. Sí, lo disfruto muchísimo, muchísimo. Si no hay momentos en soledad en mi casa, también me gusta. Tus amigos te quieren. Sí. Se nota cuando ves amigo tuyo, te quieren. Sí, sí, nos gusta porque de verdad los amigos son como una familia. Sí, es la familia que uno elige. Exacto, tal cual. Y yo tengo a mis amigos desde hace muchísimo tiempo y la verdad que me gusta vernos y charlar y nada, eso. Exacto. Entre ellos los testis de Carlos Paz a quien saludamos. Obvio, bueno, son como hermanos. Son amigos. Yo con Asi y Glenda me di cuenta este año, este verano, que son más que amigos, ya son mis hermanos de la vida. Porque son tan buena gente, que se portan tan bien conmigo, que siempre me acompañan durante todos estos años que yo vi a Carlos Paz, que de verdad este año fue un año muy difícil en Carlos Paz, porque con extravaganza, que fue un éxito. Con este que se le ocurrió yo ver la piletita esta. Claro, a mí ni siquiera me rozó eso, porque no fue brutal como todos los años y la gente me sigue eligiendo. Entonces digo, es algo importante para mí como figura, entendés, como artista que va a esta plaza hace 10 años, pues yo estaba celebrando mis 10 años en Carlos Paz, que me haya pasado eso y yo lo agradezco, porque de verdad fue un acto de amor, no más de todo el público. Hubo más obras que nunca, hubo cosas de calidad. No hay muchas obras que se levantaron nunca, hay años que no pasaba eso. Una temporada totalmente atípica, una temporada tan atípica que, no sé, ¿viste? Pero buena calidad y cantada. Imagínate que es atípica. Sí, no, eso, que Beto César sea galán ya es muy atípico. No, 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 es eso Beto César. Es fuerte. Es fuerte. Flor a las 12 el lunes, la Pelu. Señoras y señores, este aplauso para Florencia. ¡En este horario! En este horario la Pelu en vivo por TNT. Muy bien, un placer tenerte. Tenemos flores para Florencia. Ay, nunca se dijo. Ay, por favor. Se puso en gastos. Gracias, el entregador. Gracias, de flores. Dele un ramo a Funes también que vino. ¿Sí? Por favor. Vamos con Tartu, por favor.